Amigos de Aldama Cine TV, quiero presentarles nuestro próximo estreno, Jesús cambió mi vida. Una película de mucha conciencia que les va a dejar un mensaje padrísimo, yo sé que les va a encantar. No se la pierdan, Jesús cambió mi vida. No olviden suscribirse y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él vino a morir por nosotros los pecadores, pero a través de su muerte nosotros tenemos una oportunidad. A través de su sacrificio en la cruz nosotros tenemos una oportunidad. Aleluya, porque su sangre es tan poderosa, su sangre es tan preciosa. Porque algo que está degradando la creación de Dios, algo que está terminando con la creación de Dios es el pecado. Es el adulterio, es la altiveza, es la arrogancia, la envidia. Y cuando empezamos a entender eso hermano, empezamos a mirar a la gente que vive como nosotros vivíamos. Abrazados del pecado. Empezamos a mirar a la persona como se está destruyendo como una vez nosotros estábamos destruyéndonos también. Aleluya. Nuestros oírnos nuestros oídos para poder oír tu voz. Me pongo en tus manos y te pido Señor que me uses como ese vaso. Limpia y purifícame, santifícame Señor. Para ser digno de predicar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Aleluya. Puedes sentarse dando gloria a Dios. Pastor, necesito hablar con usted. ¿Me permite unos minutos? Dígame, ¿en qué puedo servirle? En la madrugada me desperté y me puse a orar para que Jesús me guiara y tuve una revelación de Jesús. Tengo el deseo de ser pastor. Tú sabes la responsabilidad que eso implica, ¿verdad? Sí, pastor. Y estoy dispuesto a asumir esa gran responsabilidad. Que sea lo que Jesús quiera, mi hermano. Por mi parte no hay ningún inconveniente. Gracias. Y ya verá que no lo voy a defraudar. Te defraudarías a ti mismo. Hazlo con amor a Jesús. Él te guiará. Eso me queda claro. Adelante. Y bienvenido a predicar la palabra de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Hermanos. Que este güey nos vio cara de chango, ¿o qué? ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda haciendo en estos barrios tan peligrosos? Jesús es mi pastor y nada me pasará. Ya sé por dónde va este vato. Es de los que tima a la gente hablando de Dios. Anda, choco. Aquí no pasa Dios por nosotros. Te equivocas. Dios está en todas partes. Solo abre tu corazón y lo encontrarás. Ay, amigo. Lo único que sabemos abrir son las chapas de los carros y todas las madres que nos estamos tumbando. No estoy para escuchar tonterías. Denme oportunidad y hablar con ustedes. Tal vez Jesús cambie sus vidas. No pierde nada. No se van a arrepentir. Está bien. Con ese toquecito de moto estoy relax. A ver, lo escucho. No estoy yo para estar escuchando. Es hora de ir a robar. Vámonos. Con cuidado, compa. Pues verás, hermano. Para Dios no hay casualidades. Cuando Dios pone a alguien en mi camino es por un propósito. No es por casualidad nada más. Si estamos aquí tú y yo platicando es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Yo no te conozco, pero Dios sí. Y Dios ha visto tu andar y tu caminar cada día. Cómo has vivido desde niño. Tal vez tu infancia fue difícil. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Dios dice en la Biblia, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y cansados y yo los haré descansar. Yo veo en tu rostro que estás cansado de la vida que llevas. Yo veo en tu rostro una angustia, una tristeza. Algo que te está quemando por dentro. Algo que estás pidiendo a gritos, ayuda a Dios que te ayude. Porque la vida que llevas es difícil. Tal vez por fuera te sientes bien, te sientes de maravilla, te sientes feliz. Pero por dentro yo sé que hay algo que te está redargullendo ahí en tu corazón. Para que tú cambies tu forma de vida, tu forma de ser, tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Y desde ahora en adelante Jesús quiere cambiar tu vida. Y quiere que seas una nueva persona y un nuevo ser humano. Porque Jesús te ama tal y como eres. Solamente abre tu corazón, ábrele la puerta de tu corazón, de tu hogar y Jesús va a cambiar tu vida. Pues mire, ya viéndolo desde ese punto de vista igual y sí me convence. Inténtalo y si no te funciona, sigue siendo lo que hasta ahora has hecho. Pues platicadito se ve muy fácil, pero lo voy a intentar. Si tú me lo permites, yo te puedo guiar por el buen camino de Jesús. Gracias. Por algo Dios lo puso en mi camino. Ya verás que tu vida va a cambiar. Buen choro me duele, me duele a este compa, ¿eh? Qué Dios, sí que Jesús te perdona. Chingado. Dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Buenos días, hermano. ¿Le puede regalar unos minutos de su tiempo a Jesús? ¿Jesús? ¿Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando yo más lo necesitaba? Amor, ya me voy. ¿Pero no te vas a quedar a desayunar? Justamente de eso quería hablarte. Vienen unos inversionistas. Es más, no me esperen ni a comer. Está bien, sirve que veo a mi mamá y haga unas compras. Me parece bien. Nos vemos en la noche. Sí, está muy bien. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué pasó, Guayo? Necesito que vengas a mi oficina. Licenciado, pero ella me debe mucho dinero. No importa, ahorita te transfiero. ¿Cuándo te he quedado a deber? Está bien, voy para allá. ¿Bueno? Mi vida, ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Qué milagro, Lalo. Tengo ganas de verte. Nada más me hablas cuando estás tomado y tragado. No te preocupes. Te voy a invitar a algo muy bueno que me van a traer. Aquí te espero. Salud. Pues gusto de verte. Te ves hermosa. Gracias. Pero me tienes muy olvidada, mi amor. No me digas eso, por favor. Lo que pasa es que he tenido demasiado trabajo y te pido una disculpa. Bueno, pues no me olvides tanto porque te van a ganar. No, no me digas eso. Tú sabes que conmigo siempre has tenido lo que quieres. Bueno, más te vale. ¿Qué te parece si vamos a un lugarcito más íntimo? ¿Vamos? Ay, otra vez me volví a apagar el teléfono. Ay, de seguro anda de borracho desgraciado. Mi amor, no sabes cuánto he esperado este momento. Eduardo, ¿a qué horas llegaste anoche? Pues no sé, me fui a tomar unas copas con unos inversionistas y se me fue el tiempo. Esto ya se está saliendo de control, lo estás haciendo muy seguido, así no podemos estar. Te prometo que ya no va a ser así. Te la pasas trabajando, se deben las tarjetas, la casa está hipotecada, dime qué haces con el dinero. Reconozco que los negocios no han ido del todo bien, pero pronto voy a recuperar todo. Eso espero, siento que ya no eres el mismo hombre que yo conocí, ya no te importa nada. Ya verás que todo va a salir bien, solo te pido un poco de paciencia. Si ya no te importó, dime y ya no interfiero en tus planes. No, no me digas eso, mi amor. Tú eres lo que más quiero en la vida. Pues parece todo lo contrario, demuéstramelo. No, no te importa. No te importa. No te importa. No te importa. Aquí tiene los estados de cuenta que me pidió. Muchas gracias, puedes retirarse. Está el señor del sindicato esperándolo. Nada más eso me faltaba. Dígale que ahorita lo atiendo. Ok. ¿Nada más? Nada más. Con permiso. No puede ser en que he gastado tanto dinero. Sí, dígame. Buenos días. Le hablo de la agencia para decirle que ya está su carro. Ah, sí, señorita. ¿Cuánto se debe? Del servicio son... siete mil quinientos pesos. ¿Cuánto? Sí, lo que sé es que voy al corriente. Sí, mire, tiene varias letras atrasadas. Tiene que cubrirlas para poder sacar su carro. Yo creo que está en un error, señorita. Que yo sepa. Voy al corriente. Sí, mire, aquí me marca seis mensualidades y no hay ningún error. Ah, qué caray. Cómo pasa el tiempo. No se preocupe, ¿cuál es el saldo? Sí, mire, aquí tengo su cuenta. Son ciento veinte mil pesos. Más el servicio. Siete mil quinientos. Da un total de ciento veintisiete mil quinientos pesos. Está bien, señorita. Muchas gracias. Guayón, necesito que me traigas cinco mil pesos de una vez. Ahorita te hago una transferencia. Está bien, mire, voy para allá. Disculpe, señora, su tarjeta no pasa. Debe de haber algún error o está mal la terminal. ¿Lo molesto si lo checa de nuevo? ¿Me gusta que la vuelva a pasar? Sí, por favor. Perfecto. No, señorita, no pasa la tarjeta. Joven, cóbrese de aquí, por favor. No, ¿cómo crees? Tranquila, ¿no te acuerdas de mí? Soy Martín Anaya, estuvimos juntos en la primaria. Está bien, lo voy a aceptar. Muchísimas gracias, caballero. Está bien, sí, te pago saliendo. Vale, como tú quieras. Y dime, ¿cómo te ha ido? Juanito, supe que te casaste. Sí, me casé y soy muy feliz. De gusto me da. En cambio, yo no he tenido tanta suerte. No me lo tomes a mal, pero siempre he estado enamorado de ti. Por favor, no me digas eso, ni al caso. Lo sé, pero tú siempre fuiste mi amor imposible. ¿Me aceptarías un café, un helado o lo que quieras? No me lo tomes a mal, pero no es correcto. Yo soy una mujer casada. Solo como amigos, por favor. Dice mi mamá y dice bien que las mujeres que están casadas no deben de tener amigos. Y menos que yo fui tu amor imposible. Como bien dijiste, ya no hay maldad. Eso es cosa del pasado. Te invito en el mejor de los planes a tomar algo. Solo quiero platicar contigo. Está bien, pero que no implique algún compromiso. Lo prometo. ¿Qué gusto me da verte, Eduardo? ¿Cómo estás? Que te pudiera decir que bien, pero... ¿No? ¿Y eso? ¿Qué te pasa? ¿Tú siempre has sido nuestro ejemplo? Tengo muchos problemas. El sindicato está a punto de embargarme en la empresa. Mi carro está en la agencia. No lo puedo sacar. Y por si fuera poco, estoy a punto de perder mi casa. ¿Qué más te digo? Pues sí, amigo, pero tomando y así como andas, no vas a solucionar nada. Mira, mira. Para sermones, se los pido al señor cura. Por favor, déjame solo. Está bien, amigo. ¿Amigo? Yo no tengo amigos. Eduardo, bienvenido a Playa Sur. ¿Cómo te ha ido? Pues, ¿qué te diré? Qué bien, pero no. Pues a mí me ha ido súper bien. Gracias a tus consejos como empresario, me ha ido súper bien en mis negocios. Pero hay una cosa, que gracias a que dejé la droga, me ha ido bien. Encitoso, muy famoso. Pues qué bien, te felicito, hermano. Gracias. Mira nada más cómo vienes. Mira, mira, mira. Ya suficientes problemas tengo, como para que tú también me cuestiones. Ya no tienes remedio. Dime qué te he hecho. ¿Por qué me tratas así? Ya perdí todo. ¿Qué quieres que te diga? No lo has perdido todo. Me tienes a mí. Juntos saldremos adelante. Dime qué quieres que haga. Que me tengas un poco de paciencia. Te prometo que voy a recuperar todo. Está bien. Vamos a descansar. Ya mañana será otro día. Te agradezco que hayas venido. Me inspiras tanta confianza y la verdad no sabía con quién desahogarme. Para eso estamos los amigos, Marta. Eduardo no es el mismo. Ha cambiado mucho. Ya no le importa nada y ya lo perdimos todo. ¿Pero crees que se trate de otra mujer? No sé, ya no sé qué pensar. Él sabe que lo amo y también sabe que cuenta conmigo. ¿Qué te digo? Yo no lo conozco. Lo único que puedo decirte es que si lo amas, lucha por él. ¿Eso me lo dices tú? Claro. Lo único que yo quiero para ti es tu felicidad. Te lo agradezco mucho. Con estas actitudes siento que te tengo más confianza. Sabes que estoy enamorado de ti, pero seré incapaz de aprovecharme de esta situación. Eso habla muy bien de ti. De cualquier manera, tome la decisión que tomes y sabes que cuentas conmigo. Mira nada más. Todo me hubiera imaginado menos que fueras un drogadicto. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Lo que se ve no se juzga. Soy un vicioso, un drogadicto. Entre más quiero dejarlo, mal me hundo. ¿Por qué no me dijiste? Hubiéramos buscado ayuda. No sé, algo. Ya es tarde para pensar en eso. Estoy metido hasta el cuello. Deja que te ayude y empezamos de nuevo. La única forma de ayudarme es que te alejes de mí. La droga es mi único consuelo. Es... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Nosotros no lo podemos ver, pero si ponemos de nuestra parte, podemos sentir sus caricias, podemos sentir que Él nos abraza, podemos sentir su gloria dentro de nosotros. Jesús quiere cambiar su vida como cambió la mía, pero Jesús está tocando la puerta de su corazón y la puerta de su casa para que usted lo deje entrar. Si uno no le abre la puerta de su casa ni de su corazón, Él no va a hacer nada. Mire lo que dice la palabra de Jesús. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús es un caballero, Jesús toca la puerta. Él no llega y atombrando puertas, Él toca, pero uno tiene que abrírsela, tiene que abrir su corazón, tiene que abrir la puerta para que Él empiece a transformar nuestras vidas. Désele la oportunidad y verá que no se va a arrepentir. Él no llega a la puerta, Él no llega a la puerta. Buenos días, hermana. ¿Le puedes regalar unos minutos a Jesús? No, yo ahorita no tengo tiempo. Buenos días, hermana. ¿Hermana? Yo que sepa no tengo familia. ¿Me podría dar un momento de su tiempo? Si viene a venderme algo, desde ahorita le digo que no tengo dinero. Permítame enseñarle la palabra de Jesús. Dios no existe para los jodidos, solo existe para los ricos. Te equivocas, Jesús está en todas partes, solamente está en que abra su corazón. Yo he abierto mi alma y mi corazón y no lo he encontrado por ningún lado. Tal vez no ha sido la manera correcta. Permítame guiarla para sanar su espíritu y su alma. ¿Y si otra más que ha jugado con mi vida? ¿Y si otra más que le entregue el corazón? ¿Aún sabiendo que perdería la partida? Y yo en tus manos te dejé todo mi amor. Cada caricia hacia ti fueron sinceras. Y yo en tu vida siempre seré lo mejor. Pero fallaste diciendo puras mentiras. Lo siento, mija, pues ya todo terminó. Me vale madre tu amor, me vale madre lo que diga aquí a la gente. Lárgate lejos, pues de mí ya no hay pendiente. Me iré muy lejos, ya tomé la decisión. Me largo lejos de ti, voy a buscar otro cariño que me quiera. Pues comprendí que contigo ya no hay manera de ser feliz, pues acabaste con mi amor. Y no, que no se ponía con patícolos. Vamos con todo, pariente. Y esta es la Sierra Verde. ¡Ándale, mija! Cada caricia hacia ti fueron sinceras. Y yo en tu vida siempre seré lo mejor. Pero fallaste diciendo puras mentiras. Lo siento, mija, pues ya todo terminó. Me vale madre tu amor, me vale madre lo que diga aquí a la gente. Lárgate lejos, pues de mí ya no hay pendiente. Me iré muy lejos, ya tomé la decisión. Me largo lejos de ti, voy a buscar otro cariño que me quiera. Hola, Betula. Ya tenemos dinero para decantirnos. Está una errada, porque yo no pierdo la decisión. ¿Necero? Uno de champán. Está chingado. Para tomar tenencia conmigo. ¿No que es mucho dinero? Está bien, pide lo que quieras, que yo también te voy a pedir lo que yo quiera. Si traes para pagar, te doy lo que me pidas. ¿Qué te parece si nos vamos a tu lugar más íntimo? Eso te va a costar 5 mil más el cuarto. Si me cumples mis fantasías, te pago el doble. Está bien, verás que ya no te vas a arrepentir. Vamos. Lo que te espera, chula, hermosa. Oye, tranquilízate, ya habré dinero. No te preocupes, mija, no, dinero, aquí traigo de sobra. Eh, mire. Cuéntenle. Wow, traes hasta verdes. Uno. Dos. Dos. Tres. Ajá. Cuatro. Cinco. Cinco. Quiero que no, no, quédate, 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 calmadita. Ok, ok. Cinco. Pues creo que vamos a hacer, es un buen trabajo porque, mija, la agradecer, mija. Bueno, permíteme, déjeme, voy bastante al baño. Ah, no, papacito, sí, 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 sí. Tú vete a bañar. Bien, bañadita te quiero, eh. Ya sale. Sale, papá, sale. ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Listo? 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 Ahora sí. ¿Listo? Ahora sí. Ponte el mudo, no sé. Por eso te voy a acelerar. Tranquilízate, tranquilízate. Tranquilízate. A ver, mija, ¿qué? Mamá, le tómalé porque estás muy caliente y déme refrescas un poquito, ¿sabes? Ay, gracias. Ya me anda, ya me anda, mamá. Genial. Teculares. Oye, ¿qué pasó? Oye, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué me diste? ¡Uy! No, 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 no No, no, no. Jessica. 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 ¿Qué pasó? Sabes que eres muy bonita y tienes que ser buena conmigo. Te puedo comprar muchas cosas, pero si le dices algo a tu mamá, lo voy a negar todo y te va a ir muy mal. ¿Qué quieres? Está muerto, comandante. Tendremos que investigar para saber con quién entró. En estos hoteles que son de paso, difícilmente se registra quiénes entran y quiénes salen. Tendremos que preguntarle a la recepcionista del hotel. Usaremos las cámaras del hotel. Por lo pronto, quiero que le llames a la gente del Ministerio Público para que haga la necropsia de ley. Por lo visto, fue drogado con unas gotas y por lo que veo, se les pasó la mano. Todo esto va a salir en la investigación. Por lo pronto, reúne toda la evidencia posible. ¿Te parece bien, comandante? ¿Qué? 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 Come, Jessica. No has probado la comida. Come. No tengo hambre. Tienes que comer para que estés fuerte. ¡Ya les dije que no tengo hambre! Yo no sé qué vamos a hacer con esta niña. No quiere comer. Ya se le pasará. Además, ¿sabes qué, amor? Ya me voy a trabajar. Se me está haciendo tarde. Ok. Dime, hija, ¿qué te pasa? Ay, mamá, no sé si decirte. ¡Dime! Es que tu marido abusó de mí. ¿Pero qué cosas dices? Y me dijo que si te decían me iba a pegar. ¡No te creo! Sí, mamá. ¡No te creo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Pero qué estupidez estás diciendo! Buenas tardes, señorita. Soy comandante de la policía. Estoy buscando a una persona. ¿La conoce? No, no la conozco. ¿Estás segura? Es muy importante dar con su paradero. Ya le dije que no la conozco. ¿Y para qué la están buscando? Es presunta culpable de homicidio. Y solamente queremos hablar con ella. O meterla en la cárcel en caso de encontrarla culpable. Exactamente. Sabemos que es prostituta. Y esta área es un lugar de trabajo. Si llegara a venir por aquí, con gusto les aviso. No trate de tomarnos el pelo. Si la está encubriendo, ya está culpable como ella. ¿Bueno? ¿Dónde estás, Jessica? Te está buscando la policía. ¿La policía? ¿Pero eso por qué? Te están acusando de homicidio. Lo que me faltaba. De seguro se me pasó la mano con las botas. No, si te vas muy lejos de aquí. No te pares por aquí ni de broma. Gracias, amiga. Te voy a dejar las llaves. Ve por lo que tengo. Te lo regalo. Eso ni de broma. Ni muerta me paro en tu casa. Podían seguirme y entonces ¿para qué quieres? ¿Cuánto, mi chula? Cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Ni que estuvieras tan buena. Es lo que cobro. Si no te gusta, llégale. Ah, pero no te calientes. Ya será otro día entonces. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Sí. Apenas llegué hoy. ¿Tienes permiso para trabajar? ¿Y de cuándo acá tengo que pedir permiso para vender mi cuerpo? Mira, si quieres trabajar en mi territorio, tienes que tener un permiso. O protección, que es lo mismo. Estas calles son muy peligrosas. Yo no ocupo protección de nadie. Sí, tienes que tener un permiso para trabajar aquí. Suéltame, ¿me lastimas? Explíqueme, ¿de qué se trata? El 20% de lo que saques, pero primero tenemos que darte una caladita. Y si eres buena, te dejamos trabajar. Nuestros clientes son muy exigentes. Otra cosa, las tarifas las ponemos nosotros y vas a tener que entrarle a todo. ¿Cómo que a todo? Eres muy ingenua o te haces la santa. Ni una ni otra, pero explíqueme, ¿de qué se trata? Al cliente lo que pida. Drogas, sexo, tríos, urgías, etcétera, etcétera. Yo no entro a lo que sea, por tal que haya billete. ¿Salud, mi reina? Salud, mi rey. ¿Sabes? Siempre he soñado con una mujer como tú. Muy fácil. Tú caíte con la lana y tus sueños se harán realidad. Si no te quiero para una costón. Te quiero para toda la vida. Hago bien. Uh, cariño, eso no se va a poder. Yo no soy mujer de un solo hombre. ¿Sabes? Mi corazón está muy dañado y eso no se va a armar. Si tú quisieras, yo podría hacerte mi mujer y sacarte de todo esto. Confórmate con una costón. Lo repetimos cada vez que traigas dinero. Como si no hay de otra, mija. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Pásate, mi reina. Gracias. Tranquilízate, pues. ¿La cojita no quieres? Sí, pero te atrevo, ¿no? Es hermosa. Ahora es el primero que me lo dice. Ah. Prástele, prostituta. Ratera. No, 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 no. No es lo que piensas. Solo me quiero tomar para estar. No, no, no. No, 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 no. Ay. Ay. Buena madre, se nos pasó a la mano. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos! Tenemos problemas. ¿Pero qué pasó? Yo no hice nada. Nos sabíamos que eras una ratera. No, yo solamente tomé para el taxi. A otro con ese cuento. Le robaste al ruco. Iba cargado de billetes. Será mejor que nos des el dinero o te va a ir muy mal. Está bien, se los voy a dar. Pero por favor, no me denuncien. ¿Para mí? ¿Tres cola que te pisen? No, les prometo que no. Entonces, ¿por qué tan nerviosa? Simplemente porque las próstis no tienen mala voluntad. Eso de la putería ya no es negocio. Te propongo un trato. ¿De qué se trata? De hacer una especie de delincuencia organizada. No sé de qué me hablan. Muy fácil. Además de venderle droga a los clientes, los vas a llevar al cuarto para robarlos. Y algunos otros les vas a sacar información para después extorsionarlos. ¿Y eso cómo? Nadie me daría informes de su vida personal. Ahí es donde tiene que entrar tu astucia. Siempre los llevarás al mismo cuarto donde ya tenemos cámaras ocultas que los grabarán para después extorsionarlos. Esas ya son palabras mayores. Piénsalo. A lo mejor algún policía que debería dar contigo. ¿Por qué lo dices? Yo no he hecho nada mal. Conocemos a los de tu clase. Tú ocultas algo, pero no te lo vamos a cuestionar. Todos en esta vida guardamos un secreto. Y no creo que tú no tengas ninguno. ¿Entonces qué? ¿Le entras o no? Si me aseguran que no voy a tener problemas y me van a cuidar, yo acepto. Claro que te vamos a cuidar. Somos un equipo y vamos a ganar mucho dinero. Por lo pronto, vámonos a descansar en lo que planeamos y vemos quién será nuestra primera víctima. Vámonos. Buenas tardes, señorita. Le dejo la carta. ¿Le puedo ofrecer algo de beber? Buenas tardes. Sí, un agua fresca, por favor. Enseguida se la traigo. Gracias. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿En qué les puedo servir? Tenemos informes de que usted es amiga íntima de la señorita Jessica Paez. ¿Jessica Paez? No sé a quién se refiere. La muchacha del retrato hablado que usted negó conocer. Y se lo vuelvo a repetir, no la conozco ni sé cómo se llama. Mire, señorita, el encubrimiento es un delito. O nos dice lo que sabe o prefiere decírselo directamente al Ministerio Público. Está bien. Voy a decir lo que sé. Pero yo no tengo nada que ver con ese homicidio. Así está mejor. Acompáñeme, por favor. ¿Lista, mija? ¿Para el primer golpe? Pues, salgo nerviosa, pero si hay dinero de por medio, yo estoy lista. ¿Qué hay que hacer? Vamos a extorsionar a un cabrón que le tiene pánico a su mujer. Ella es de la del dinero y por nada del mundo piensa perderla. Ya instalamos las cámaras. Hazle el amor como a ninguno. De eso no hay problema. Tú déjamelo de mi cuenta. ¿Dónde lo voy a ver? Tú tranquila. El tipo es muy desconfiado y no se dejará ver en lugares públicos y menos con mujeres. ¿Entonces? Te lo vamos a llevar al cuarto. El mismo escogió el hotel. Más fácil que quitarle el dulce a un niño. Es ahí donde entra el dicho. No hay que confiarme en nuestro propio sabor. Dice que tal vez no ha sido la manera correcta. Así es. Permítame enseñarle el camino. Mi vida ha sido muy difícil. Me voy a dar la oportunidad. Tal vez Jesús cambie mi vida. Eso es un gran paso. Aceptar nuestros errores y estar conscientes que queremos hacer lo correcto. Escucho. Que sea lo que Jesús quiera. Por algo lo puso en mi camino. Mire, usted dijo que por eso Jesús me puso en su camino y por algo. Porque las consecuencias para Dios no existen. Jesús siempre hace lo correcto y el día correcto cuando Dios quiere hacer algo. Yo a usted no la conozco, pero usted misma me dijo que su vida no ha sido nada fácil. Pero Jesús sí la conoce. Y Él quiere sanar su herida, su alma, su espíritu y Él quiere darle paz y tranquilidad a su corazón. El mismo Jesús es el que cambia todas las vidas. Es el mismo Jesús el que le da la tranquilidad a su corazón y la paz a su alma. Por eso dice en su palabra el mismo Jesús dice yo soy el camino. Él es el camino y la verdad y la vida. El mismo Jesús lo dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús dice que Él es el camino que podemos nosotros seguir. Nosotros tenemos una vida llena de fracasos, nos sentimos a veces la vida que llevamos, a veces nos sentimos bien, nos sentimos felices, pero vienen momentos en que viene angustia a nuestra alma, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos por dentro y ese vacío solamente Jesús lo puede llenar. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Usted va a una agencia de autos y el agente de ventas le sugiere que usted lea el manual que viene en la guantera del auto para que usted sepa cada cuánto hay que hacerle cambio de aceite al auto, cambio de bujías, cambio de balatas porque si usted no se somete a ese manual el carro le va a dar problemas y se le va a deteriorar antes de tiempo. Así es Dios, Dios nos dejó su palabra que es la Biblia y esta Biblia es el manual para nuestras vidas para que nosotros vivamos una vida llena de paz, llena de gozo, llena de tranquilidad y por eso Dios me puso a tocar esta puerta porque Jesús quiere cambiar su vida. ¿Qué se le ofrece? Buenos días, hermano, ¿me permite traer la palabra de Dios a su hogar? ¿Por qué mejor no me trae unas cervezas que ando bien crudo? Algo mucho mejor que eso, vengo a traerle paz y tranquilidad a su hogar. Mire, padrecito, lo que sea, aquí conmigo pierde su tiempo, hace mucho que Dios no se para por esta casa. Se equivoca, Dios toca la puerta de su hogar todos los días pero usted no le abre. Yo le abro la puerta de mi casa que se me da mi chingada gana, así es que ya se me está largando. Yo sé que usted está pidiendo ayuda a gritos por dentro, no sea orgulloso y déjeme ayudarlo. Dice que Dios está tocando la puerta de mi casa. ¿Qué pasó con mi cerveza, carajo? Aquí está, Juan. ¡Madre, está caliente! ¿Qué no te das cuenta? ¡Tráeme otra! Ya no hay, Juan, es la última que quedaba. ¿Cómo que es la última que quedaba? ¿Quién se traga mis cervezas? Seguramente traes hombres a mi casa y ellos se las toman, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Eres igual de Cusca que tu madre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo no te das cuenta cuando ella trae mandado aquí a la casa? Eso sí no lo dices, ¿verdad? Ya vas a empezar con tus reproches. Si no tengo trabajo es porque no hay, ¿entiende? Sí, no hay para ti porque te la pasas alcoholizado, por eso. Ya te me estás subiendo mucho las barbas y eso no me está gustando nada. No, Juan, yo soy una buena mujer contigo. ¿Qué más quieres? Traigo dinero aquí a la casa, pago todo. ¿Qué más quieres? ¿Por qué eres así conmigo? Te voy a enseñar quién manda en esta puta casa. ¡Órale! ¡Vámonos a la deshilada! ¡Órale, cabrona! Cerveza caliente, nomás eso me faltaba, carajo. ¡Ay, qué pinche cruda, churri! ¿Cómo amaneciste? ¡Ya amaneció! ¡No seas mamón! ¿Qué? ¿Vas a invitar una chela? Te estás haciendo costumbre a ti, ¿vale? Ah, bueno, sí o no, y si no, pues no le hagas de a pedo, hijo. Sí, hombre. ¡Aquí! 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 ¿Cómo te juega con tu vieja? Ah, pues ya sabes, como siempre, pinche vieja haciéndola de pedo, que porque si no trabajo, que si, porque estoy de huevón, que por si me gusta el pedo, ya sabes. es que las viejas que no te regañan son hombres. Lo mismo, como quien dice mujer que nace de a pedo es hombre. ¡A huevo! Yo te tengo otra mejor. Mujer que no da dinero da problemas. ¡Ay! Pues ya no hay de esas. Ah, pues no. ¿El muñeco cuesta, sí o no? Pues claro, pero pobre mujer, tiene que trabajar. La voy a sacar de trabajar. ¡No, no seas güey! ¿Cómo lo vas a sacar de trabajar? ¡Que trabaje, pinche vieja! Es más, mira, cuando se te quiera subir a las barbas, ponle una madriza y haz lo que yo. ¡No, pero tienen unos hermanos bien chingones más grandotes que tú! ¡Pues mételes un piquete, güey, se les quita los salsa. Me acabamos de tomar luego a ver qué. Pues sí, pero esa ya me la chingué, ¿me invitas otra? Eh, pues sí, aquí está, mira. ¡Eso! ¡Jacaranda! ¡Jacaranda! Pásate, amiga. Acá estoy. Pues, ¿qué te pasó, amiga? Ay, no me digas que te volvió a pegar el borracho de Juan. También yo tengo la culpa. Le contesto muy feo. ¿Pero que eres estúpida? ¿Por qué permites que te ponga la mano encima? Pues es mi marido, ¿qué hago? Pues que no tienes dignidad. ¿Para dónde jalo? Mi familia me advirtió. Pero si tú pagas la renta, los gastos de la casa y además sus vicios. Si lo dejo, capaz que me mata. Pues enciérralo en un anexo, ahí sí les hacen ver su suerte. No lo creo conveniente, porque el día que salga... Pues entonces denúncialo por lesiones, que le pongan una orden de restricción. Eso sería peor. A la primera oportunidad me mata. No, pues ni cómo ayudarte. Si no te dejas ayudar, que Dios te bendiga, amiga. Juan es bueno. Te aseguro que él va a cambiar. Es bueno de cabrón y de comodino. Ojalá y un día no te arrepientas y no te vaya a dar un mal golpe. No te preocupes. ¿Sabes? Tengo muchas cosas que hacer y la verdad, ya no tarda en regresar Juan y no echo de comer. Ay, no. Más vale que me vaya. No le quiero ver la cara a ese animal. ¡Vieja! ¡Hola, no, tía, que ya llegué! ¿Cómo vienes, Juan? Otra vez borracho. ¿Y qué tiene? Así me gusta y qué tiene. Está bien, Juan. No quiero discutir. Así mero. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Tienes hambre? ¡Claro que tengo hambre! Si no tuviera hambre, no vendré esta pociga. Te cociné algo bien rico que te va a gustar. Siéntate. ¿Cuánto ganaste hoy? Nada, Juan. No fui a trabajar. Me da pena ir así golpeada a mi trabajo. Más pena. Te debería no traer dinero a esta casa. Te prometo que ya mañana voy a estar bien y voy a ir a trabajar. Pero, por favor, no te enojes. Como que mucha amabilidad de tu parte, ¿no? ¿Qué escondes? Nada, Juan. Solamente quiero que estés tranquilo. ¿Cómo no? Seguramente ya tienes un amante y me piensas dejar y largarte con él, ¿verdad? Claro que no, Juan. Yo te amo. Sería incapaz. Ni con el pensamiento te traicionaría. Pues más te vale porque te mato. ¡Te mato! Hernando, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Juan? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Buscando a tu amante. Ya duerme, te estás diciendo puras incoherencias. ¿Dónde lo escondiste? ¿Dónde lo escondiste? Aquí no hay ningún amante, Juan. Déjame dormir. Mañana tengo que irme a trabajar. Tengo un día pesado. Te aprovechas por mi situación de borracho, pero te prometo... Te prometo que te voy a desenmascarar. Te prometo que te voy a desenmascarar. Pues, si no, vas a descansar tú y yo sí. ¡Vamos! 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 No te preocupes, alguna solución vamos a encontrar. Por lo pronto vamos a seguir trabajando. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya te iba a preguntar dónde puedo encontrar una vieja como la tuya! Para eso se necesita clase. Cosa que tú no tienes, mi Tuca. ¡Ah! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡Qué muy fregón! ¿O qué? ¡Pues mira nomás! ¡Mira nomás el modelito! ¿Qué le pides? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No mames! ¿Tu mamá o qué? ¿Entonces qué? ¿Vas a Querétaro o no? Ahora sí te voy a quedar mal. Voy a ver a un rico que me dé chamba. ¿No quieres ir conmigo? A lo mejor también tú agarras chamba. ¿Yo trabajar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Es que me viste cara de giratario o qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya en serio! ¡Vamos! ¡Sirve que dejamos descansar el hígado un rato! ¡A ti porque te pega tu vieja! ¡Deberías de aprender de mí! ¡Cuando sea grande quiero ser como tú! ¡No seas payaso! ¿Entonces qué? ¿Una cagua? ¿A lo derecho? ¡Sí hombre! ¡Sí! ¡A lo derecho! ¡Ya arrojiste el león! ¡Voy por ellas! ¡Arre! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué se le ofrece, señor? Señora, andamos vendiendo unas vajillas de muy buena calidad a muy buen precio. No, ahorita no. Muchas gracias. Señora, la empresa ahorita trae una oportunidad en pagos. No, mire, deje consultarlo con mi marido y después dése una voltecita. No se va a arrepentir, señora. De verdad, que es una oportunidad única. ¿De verdad? Así te quería agarrar, cabrona. Con tu amate. No es lo que piensas, Juan. ¿Cómo, chingado? Juan, te vas a meter en problemas, por favor, Juan. Ya, Juan. ¿Por qué no te vas a meter en problemas, Juan? ¿Ah, todavía lo defiendes, hija de la chingada? No es lo que piensas, Juan. Quedas detenido por lesiones y tentativas de homicidio. Malo que resulte. ¿Qué les pasa, está locos, cabrones? Además, ¿qué carajos hacen en mi casa? ¿Qué no está viendo que esta pinche vieja me está poniendo los cuernos? Por favor, no se lo lleven, por favor. ¿Qué le pasó, señora? ¿Todo bien? ¿Qué le va a pasar a la pinche vieja mancornadora? Señora, es importante que usted rinda su declaración. Esto se llama maltrato intrafamiliar. Es necesario que este hombre se vaya a la cárcel. Yo no quiero que lo metan a la cárcel. Por personas como usted, señora, hay tipos como este hombre. Más respeto, policía. Señora, si tiene un poquito de dignidad, vaya y rinda su declaración para que este hombre quede guardado mucho tiempo ahí sobre la sombra. Ya no te tengo miedo. Te voy a demandar y que sea lo que Dios quiera. Pobre de ti. Si atestigua es en mi contra, cabrona. ¡Pobre de ti! Ahí la esperamos, señora. ¡Pobre de ti! Tengo derecho a un abogado. Con las declaraciones del vendedor y los de tu esposa, difícilmente te va a sacar el mejor abogado que tengas. A menos que tengas mucho dinero, que lo dudo. Escoria de la sociedad. Del vendedor se las creo. Pero a mi mujer, seré incapaz de atestiguar en mi contra. Pues ya te darás cuenta que hasta la mujer más sumisa también se cansa. Ella no quiere verte. Con su declaración de los golpes que tiene en el cuerpo, pasarás un largo tiempo en la cárcel. ¡Quiero hablar con mi mujer! ¡Pero tu mujer no! ¡Vámonos a ver, chico! ¿Qué pasó, mi tucá? ¿Cuándo vas a recaer? ¿Va mucho tiempo que no pruebas el alcohol? Pues desde que entambaron a Juanito. Y el miedo de un andamburro, ¿verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. No seas malo. Alivianen para alcohol. Ando bien crudo. Mira, yo sé lo que se siente. Yo ya anduve en esto. Pero cuida, cuida el alcohol, por favor. ¡Acaramba! 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 ¿Cómo le hago para abrirle? Muy fácil. Cambia su forma de ser para ser una mejor persona. Dios está cambiando la vida del ser humano. Solo que usted necesita abrirle la puerta de su corazón. A cada persona que Dios pone en mi camino, siempre le digo un versículo, que es la parte principal de la vida del ser humano. Donde Jesús dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Ahí es donde Él dice que está tocando la puerta de su hogar todos los días. Pero uno tiene que abrirle esa puerta para que Dios entre a su vida y cambie su forma de ser. Porque si usted no le da la entrada a su vida y a su hogar, Dios no va a hacer nada. El primer paso la tiene que hacer usted como ser humano. Usted está pidiendo a gritos ayuda, yo sé, pero Dios está ahí siempre a la puerta de su hogar. Jesús dice, El que a mí viene, yo no lo echo fuera. En esta vida usted y yo tenemos la oportunidad de correr a los brazos de Jesús y saber que no seremos rechazados. Porque en la otra vida ya no hay esa esperanza. Por eso la Biblia dice, Mientras tenga vida hay esperanza. Y ahorita usted está vivo porque Dios ha tenido misericordia de usted como la tuvo conmigo. Yo tengo muchos años sirviéndole al Señor Jesús y Dios cambió mi vida. Igual que la quiere cambiar la suya. Como le digo, Dios está con los brazos abiertos solamente esperando que usted tome ese paso de fe, esa decisión que es el paso muy importante de su vida para que usted cambie su forma de ser y sea una mejor persona. Permítame ayudarlo. No va a perder nada. Solamente abra su oído para que la palabra de Dios entre a su vida y también ponga su corazón dispuesto a recibir la palabra que Dios está trayendo a su hogar. Dios siempre está dispuesto a ayudarlo, pero si usted no se deja ayudar, Dios no va a hacer nada. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando, Él está tocando, pero la decisión es suya y Él quiere cambiar su vida. ¿Entonces que no te iba a pasar nada, ¿verdad, cabrón? Baja esa madre, güey, te voy a pagar hasta el último centavo. Le vas a pagar con tu vida. Aguanta, aguanta, mi hermano. Todo va a estar bien. Confiemos en Dios, confiemos en Dios. Señor Jesús, en esta hora estoy delante de tu presencia. Tú conoces la vida de este muchacho, su andar, su caminar diario, Señor. Tú te glorificaste en su vida el momento en que tú me pusiste en su camino, Señor. En esta hora, Señor, ten misericordia de esta alma, Señor, que se arrepiente de todo el pasado. Papá, ¿puedo ir a la escuela? Ya todos mis amigos entraron a clase. Eso de la escuela es para niños huevones. Tú tienes que trabajar. En la mañana puedo ir a la escuela y en la tarde puedo trabajar, vender chicles o bolear. Dije que no. Y cuando digo que no, es no. Está bien, papá. No le vuelvo a decir nada. Voy a ver a mis cuates a ver si saben de alguna chamba. Bueno, niña, ¿aquí me quedo? ¿De seguro le vas a dar el dinero al borracho de tu papá? Pues no me queda de otra. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Se encuentran en semáforo epidemiológico a rojo, entre ellos la Ciudad de México. Además, hay 15 estados en semáforo a rojo. Hola, papá. Ya llegué. ¿Cómo te fue? Espero que bien, porque no hay nada para tragar. Mejor que ayer. Ponte las pilas. Con lo que traes no alcanza. ¿Conseguiste trabajo, papá? Es pura pérdida de tiempo. Te piden papeles, recomendaciones, que si sí sabes hacer esto, que si sí sabes hacer lo otro. Puras mamadas. Si haces lo que yo, sería doble ganancia. Que ponerme a vender chicles y limpiar parabrisas, estás loco. Eso no va conmigo. Yo decía en lo que encontrabas trabajo. Pues no digas pendejadas. Ahora resulta que tú me vas a decir qué tengo que hacer. Perdón, papá. No te vuelvo a decir nada. Ya estás igual que la perra de tu madre, siempre cuestionándome hasta que se largó con otro y nos abandonó la muy perra por no decir la muy... No lo digas, papá. Ni las perras abandonan sus cachorros. En fin, vale madre. Dame lo que ganaste hoy y lárgate. ¿Qué parte no entendiste? Que me des todo. Es que necesito reponer los dulces que vení. Ya que limpies unos parabrisas, repone lo que quieras. Jálale, jálale, jálale. Ok, Pex. ¿Vas a seguir trabajando limpiando vidrios? Podemos trabajar y ganar mucho dinero. No lo sé, compa. Está muy arriba de ese pedo, ¿no? Igual en una de esas a la pinche cara se nos andan metiendo. No lo creo. Vamos a empezar por cosas fáciles como robarle las bolsas a las señoras y ver quiénes salen del banco. ¿Y qué va a hacer después, güey? ¿Asaltar los bancos? ¿Secuestrar gente? No, compa. Yo así no le entro, güey. Relájate, pero ¿por qué no después? Es que, güey, el pedo va a ser que entre más ganemos más pendejadas vamos a quedar. Está cabrón, güey. Tú tranquilízate. Necesito gente entrona. Va. Pero cuando yo te diga que le paramos, güey, ahí le paramos, ¿estamos? Confía en mí. ¿Puedo vamos con una chelita, no, güey? Pues vamos. Pues vamos. Dale, compa. ¡Maldito franero! ¿Ya ves? Te dije. ¿Cuánto dinero hay? ¿Qué es, güey? ¡Qué rica, eh! Aquí hay como dos mil baros, güey. Deja la bolsa allí, vámonos. Esto es una semana limpiando villos, güey. Sí. 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 Órale, cabrón. No den una pendejada. ¡Ven, cabrón! ¡Ven, cabrón! Tranquilos. ¿A dónde, morros? ¿Con tanta prisa? Voy a mi casa y le vale de comer a mis hermanos. ¿Ah, sí? Mira, amigo, ¿ves todo esto, güey? Es nuestro territorio. Y si quieren trabajar aquí, tienen que pagar lana, güey. Mi mamá está enferma, no puede trabajar. A mí mi mamá me abandonó, así que lo que a ti te pase, me viene valiendo mal. ¡Cáete con la lana, güey! ¿Qué más esto? ¡Órale, pelense! ¡Lléguenle! ¡Vámonos! ¡Lléguenle! ¡Qué huevos tienes! Lo que hacían ellos, tú lo hacías de morro. Y sí, ¿verdad? Pero a mí nadie me ayudó, güey. Al contrario, me chingaba mi papá para su pinche vicio, güey. Se te endureció el corazón. Pues la vida, güey. Los putazos. Te haces más fuerte, güey. Vivimos en una sociedad de que solamente la ley del más fuerte gana. Estaba pensando y creo que ya estás para cosas fuertes. ¿Cómo qué? ¿Matar? Solo si es necesario, pero tengo unos negocios que nos podrían hacer ganar dinero. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame. Vamos a comprarnos algo con los nazistas morros y me vamos contando. Vamos. ¿Qué tránsame, Brian? ¿Sacredito fue el conejo, no? ¿Qué pedo, compa? Simón, cabrón. Ahí está, güey. Que a gusto está el pinche día, ¿no? Apenas pa'l gallito. Mira lo que traigo. ¿Y qué? ¿Esto qué? ¿Dónde lo sacaste, güey? Pues el negocio está mejorando. Necesitamos estar bien protegidos. Estas más allá han de estar quemadas, güey. Guarda esto, no seas payaso, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Que las compren la Defensa Nacional con todo el registro? No mames. Bueno, cuéntame, ¿qué traes entre manos? Vamos a asaltar una tienda. No hay cámaras. Es de lo más fácil. Yo creo que unas dos, tres cosas más y ya le paramos al desmadre, ¿no? No me digas que ya te estás arrugando, compa. No, güey. Pero la misión rompió calzón, güey. ¿Eso qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué, güey? ¿No te has fijado, güey? Los policías andan rondando por toda la pinche colonia, güey. No te asustes. ¿A poco piensas que somos los únicos que asaltamos? Ya sabes que no, compa. Los que nos quieren poner dedos son los otros, güey, del otro barrio. Ya sabes, pinches envidiosos. Si vas a andar de sacatón, mejor me consigo otro socio. Te esponjes, güey. Me vas a tener cuidado, compa. Está bien. La tirada va a estar así. En cuanto no haya gente, entramos. Yo me voy a la cabeza y tú me cubres la espalda. Está bien, güey. Entendido. Si sacan un arma, no dudes en disparar. O es nuestra vida o es la de ellos. Pues espero que no, güey, pero está bien, güey. Acuérdate, si viene alguna patrulla, ya sabes dónde correr. Nos reunimos donde siempre. Bueno, ya, 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 ya. Mucha pinche explicación, güey. Me estás proprio nervioso. Me estoy previniendo. Órale, güey. En ese momento, sobres, güey. Sobres. Vale. Acárate, güey. ¡Güey! ¡Saca tu dinero! ¡No es una perejada, si no te mato! ¡Está bien, güey! ¡Oye, güey, cabrón! ¡Saca el dinero! ¡Vámonos, güey! Te dije que nos iba a ir bien. ¿Bien? Güey, nos estamos arriesgando mucho por esto. No chingues, güey. Pero fue más fácil que quitarle un dulce a un bebé. Vámonos, güey. Vámonos. No lo sé, guayo. Este jale está más cabrón. En una de esas nos agarran y ahora sí nos chingan, güey. Tranquilo, ya lo tengo todo planeado. El dueño de esa camioneta no sale hasta dentro de cuatro horas. ¿Y qué vamos a hacer con la camioneta? No te preocupes. Ya la tengo vendida. Es un encargo. Solo llegamos y nos dan el dinero. Así de fácil. ¿Y cuánto te van a dar por ella? No te preocupes por eso. Lo checamos después. Pues vamos. Vamos, güey. Como ves, hemos ganado mucho dinero y de tan poco tiempo. Ya sé. Sí me está gustando este pedo, güey. Pero te digo algo, compa. Sí me da miedo, güey. ¿Miedo a qué? Si todo lo tenemos bien planeado. Mira, tú sabes que por más planeado que tengamos este pedo, en cualquier momento nos van a dar la vuelta y ahí nos va a cargar la chingada, güey. Mejor fumate un toque. Pues rólalo, compa. A ver, pájame. Vas a ver qué te vas a sentir de lo más relajado. ¿Qué tal? ¿Qué quieres esta madre, güey? Más tranquilo. Sí, güey, al chile sí. Mira, esta es mi escapatoria, compa. Con esto, todo me vale madre, güey. Y bueno, ¿y cómo va a estar la movida? Ya le dije, primero el dinero y voy por su encargo. ¿Pero es de buena calidad o qué? Mire, compa, no se preocupe, nosotros vendemos buena calidad, confía. Y dígame, ¿cuánto va a querer? Pues una sin consas, estaría bien. Primero el dinero. Que se vea el dinerito, compa. Ok, voy por su encargo, aquí se queda mi camarada. Aquí te aguanto, compa. No se preocupe, te le damos un cargo. ¡Pero voy a dar con ustedes, cabrones! ¿Qué ojo, mi guayo? ¿Qué ojo, mi braia? ¿Y esta ladrón de o qué? Pues no hagas preguntas y súbete. No, 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 no. Dime, ¿dónde chingados sacaste esta madre? Pues de seguro la fui a comprar. Pues obviamente es robada. Ay, cabrón, no cambias. ¿Y qué? ¿La vamos a vender o qué? Seguramente, pero primero tenemos un encargo. Chingada, ¿qué encargo? Pues digamos que vamos a ir por una pollita para llevarla a un gallo grande. Cabrón, a ver, explícame. No hagas preguntas. Tú nada más vas a agarrar a la chava, la subes a huevo. Oye, pero es un secuestro, ¿no chingues? No, digamos que la vamos a llevar nada más con su papi. Ay, cabrón. Toma, maneja tú. Oye, cabrón. Oye, cabrón. Vámonos, pues. ¡Gracias! ¿Por qué me trajeron hasta aquí? ¡No me hagas daño, por favor! ¡Cállate! Mira, si cooperas, no te vamos a hacer nada de daño. ¿Ok? ¡Vamos! ¡Camina! Suéltame. ¡Gárrala bien! ¡Aquí está, patrón! ¿Cómo es ese patrón? Pues no está del todo mal. ¿Y cómo me la pidió? Ahora déjese caer con la lana, y es suya. ¡Mira nomás! ¡Qué charmes! Voy a necesitar muchas como esta. Usted aflojando el dinero, le conseguimos más. Pues, ¡ahora lárguense! ¡Lárguense! Yo les hablo. Vámonos. Te cuidas. Guayo, ya ni la chingas, güey. Y ahora hasta tanta de blanca saliste, compa. Pues ya viste, se gana muy bien, y por las virgencitas pagan más. No, ya veo. Estaba chula la niña, ¿verdad? Pues sí, pero no la podemos estrenar. No, pues no. Se baja el valor, compa. Pues sí. Mejor vámonos. ¡Vámonos! Vas a estar bien, muchacho. Jesús está contigo. ¡Aguanta! Muchas gracias, señor. Usted es un ángel que pasó por mi camino. Dios los bendiga, hermanos. En esta hora estamos, como siempre, reunidos en esta casa de oración, en esta casa del Señor, donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios siempre. Nos hemos reunido porque Dios ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Hemos visto como la mano de Dios se ha glorificado en nuestras vidas. La gloria de Dios se ha manifestado de una manera muy especial en nosotros. Dice su palabra que el enemigo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero en el mismo versículo dice el Señor Jesús, pero ya he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso siempre debemos darle la gloria a Dios porque es el único que cambia nuestras vidas. Aquí hay unas personas que Jesús cambió sus vidas. Pedimos un aplauso al Señor por ellos. Pedimos un tujado. ¡Paraven un tujado! Seguimos un tujado de ajeros y fluido. Puede haber un tujado de ajeros. Hemos de haber un placer de ajeros en la parte de la casa de la casa. Puedes ver el sur el video de los calles. Peque el viernes y tengo que conseguir tenerse un tujado. Arrabeo, el tujado de la casa de la casa. Pueden jugar el tujado de ajeros en la casa. El parcería, el tujado de ajeros de ahogar, y te puedo dar la vuelta a la casa de una casa. Deja de ajeros y el tujado en el Perfundy. ¡El cujuado no es lo que es diferente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.